Hola a todos gente, soy Hooswar, aquí bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo capítulo de Tales of Decay, venga gente, vamos a continuar, bueno, tocaba seguir saqueando, vamos a intentar hacer esta misión, la de cazar al zombie hinchado, y no sé si llevarme a alguien, me llevaré a alguien, yo creo que a lo mejor puedo llevarme a alguien, a ver a esta mujer si viene conmigo, vale, nos la llevamos. Vale, nos la llevamos a ella, vamos a ver si tengo que dejar algo aquí en el taquillero, la comida, llevo la comida, dejo la comida, y vale, me llevo, no sé, vamos a guardar esto, aunque esto es lo que estoy guardando, lo que estoy guardando aquí, lo estoy perdiendo, como que lo estoy perdiendo, me da que no se mantiene, no sé por qué, y me parece que me lo voy a tener que llevar siempre conmigo, todos los analgésicos, y voy guardando otras cosas, a ver, pasa que claro, me ocupa un hueco, y yo no gasto tanto analgésico, de momento no me ha, a ver, el frente está aquí, pero vamos a ir con ella, ah, vale, tengo que ir al frente, vale, no me queda de otra, nunca me acuerdo de que si vas al frente, te pierdes esa misión, bueno, no importa, bueno, vamos a ir a esta casa, de paso que vamos al frente, vale, y así saqueamos, así aprovechamos y no perdemos, después de ir al somichado, no me queda más remedio que ir yo solo, por lo que sea, o tendría que gastar, que gastar, eh, influencia, en conseguir que me siga alguien, entonces, eso no quiero hacerlo, vale, lo voy a intentar evitarlo, así que vamos a ir, saqueamos esta casa de aquí, espero que no sea un, una infestación, porque a veces pasa esas cosas, ¿sabes? que las casas, cuando llegas a, a una casa, te das cuenta de que es una infestación, cuando la ves, no, no, no siempre te aparecen en el mapa, no te las marcas, sino a veces tienes que descubrirlas, muchas veces, supongo que estará cadáver aquí, el que está aquí, no en el suelo, no se debe moverse, yo supongo que sí, vale, este se lo cargaron? Ok, ahora vamos a matar a algunos zombies, de la manera antiguadora, vamos a ir a una base, si queremos, pero no lo voy a hacer ahora, no hay, no hay recursos, no hay recursos, pues nada, como no hay recursos, ¿qué me salió aquí? ¿qué me salió aquí? vale, como no hay recursos, vamos a ir aquí, a esta, vale, esta casa no cuenta, o sea, que no me queda mucho que gastar, o sea, tengo que coger esta, saquear esta, 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 y la clínica, ¿no? y ya, y esto de aquí, y ya nos vamos, vale, nos queda poquito ya, gente, estupendo, bueno, aquí creo que había que saquear algo, mira, aquí tenemos que venir a coger este punto de reconocimiento, ¿sabes? vamos a ir aquí, pero eso más adelante, pero saquear ya no nos queda mucho, esta práctica, hostia, metí la pata, tío, eso hace mucho ruido, uff, metí la pata, pero vamos, al máximo, pero parece ser que no ha murido nadie, estupendo, no ha murido nadie, mejor, a ver, vamos a salir por... mira este, ¿dónde va este, colega? ¿cuántos hay por aquí? vale, vamos a matar a este, y el gordote, vale, perfecto, perfecto, vamos a saquear esto de aquí, uff, hay un mastodonte allá de enfrente, hay que tener cuidadito, perfecto, limpio, no me jodas que tengo que golpear, pero antes de golpear vamos a ver si está limpio alrededor, vale, no quiero hacer mucho ruido, seguramente ahí dentro, pero vamos a intentar limpiarla, ok, ah, mira, esta está abierta, esto es un puntazo que está abierta, no hay nada aquí, tiene que haber algo, ¿no? ¿lo saqué todo yo aquí? no, 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 tiene que haber algo, es que me sale una zona roja, ah, vale, es que hay una plaga, es que hay plaga, vale, qué raro, tío, pero me sale como que lo tengo todo limpio, vale, este está muerto, este de aquí también, ¿no? ¿con todos muertos? ah, mira, esta está viva, va, es perfecto, me encantan estos atales, tío, está guapísimo, le da un toque al juego, a ver, eh, me pone, ah, mira, aquí está, vale, limpio, una zona limpia, perfecto, otra cosita menos, ¿qué nos queda? la de la comida, la de la comida, y ya está, a ver, nos queda la de la comida, ah, espérate, aquí hay otra, aquí hay otra, sigamos ahora a la zona azul, a despejar, y nos vamos a casa, vale, la zona azul, ¿dónde está? la zona azul, ah, vale, que es el, ay, que me mato, pero sí un poquito de salud, pero nada grave, ¿no? nada, no, 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 probablemente a ellos no les pase nada, que sufra, aquí soy yo, vale, yo oigo un salvaje, pero creo que no, espero que no esté cerca, sí, vale, entonces esta casa no cuenta, porque esta casa es una base, que siempre me la va a marcar, uff, viene una horda por aquí cerca, tío, viene una horda por aquí cerca, tío, madre mía, qué mala suerte, no me conviene esta horda, ahora mismo, espero que siga de frente, si sube, hombre, si sube acaba muriendo arriba, cuando llegue al puesto de, bueno, de todas maneras vaya por donde vaya, va a acabar muriendo, pero ahora mismo me interesa que siga de frente, ¿sabes? Baja, encima sube, tío, es que tengo mala suerte, tío, es que en serio, no, no se me ocurre nada, nada peor, ¿cómo se puede tener tan mala suerte, tío? Vamos a ver si puedo hacer algo, ir dejando haciendo cosas, a ver, vamos a hacer silenciadores, eh, ¿esto qué es? mina de caja, nada, eh, nada, no puedo hacer nada, eh, refrigerio, café, vamos a hacer café, vamos a hacer café, y así vamos haciendo cositas, ¿sabes? ¿qué pone aquí? Ofrecer refugio sobreviviente, preguntar por el hijo de comida, preguntar por el hijo de medicina, bueno, eso no me interesa, vámonos, yo creo que ya pasó la horda, ¿no? ¿lo qué es lo que hay aquí, tío? Ah, apareció un gordote aquí, ¿pero la horda dónde está? está cerca, ¿eh? ¿sabes? ¿sabes salir por aquí? ¿sabes? ¿sabes? no viene, vale, viene el gordote este, bueno, mira, se me dejó de ver, vámonos, seguimos avanzando, vamos a la zona que hay que limpiar, despejar, y luego nos vamos a la casa, porque llevamos un alijo de, de munición, luego seguiremos despejando, ya nos queda poquito por despejar esta zona, la verdad, pero ya sé que no puedo, si quiero hacer una misión, no puedo llevarme a nadie conmigo, pero bueno, nos vamos quitando cosas de moral también, así avanzamos un poco más, también vamos mejorando la base, luego, pues es que me quiero mudar a la ciudad donde está la Sherry, la juez, porque aquí ya, no me vale la pena hacer otra base, porque no tengo recursos cerca, y a mí me interesa irme, me conviene irme, y limpiamos esta zona, la despejamos y nos vamos, no me jodas, en serio, vale, son buenas las armas de largo, de dos manos, no son tan, son lentas, casi está aquí, tengo que ir a otro emplazamiento, ¿dónde está el otro? vamos, tengo que tener cuidado con no meter la pata con la mochila, porque al llevar la mochila, me canso con mucha más facilidad, vale, la horda va por ahí, por la carretera, entonces vamos a avanzar tranquilos, todos los que hay aquí, tío, ahora ya murió la horda, la horda ha explotado y me persigue uno, ¿por qué? mire, mire cómo viene, ¿tú de dónde saliste, colega? yo, la verdad es que no tengo ni idea, tío, vengámonos rápidamente a la casa, y tener cuidado, no me, no me salga al paso ningún salvaje, ¿hay pelea? oye, una pelea, serían puntos en el mapa, como si hubiese alguna pelea por aquí o algo, vale, me vio que, y me vio el blindado, vamos a limpiarlo, venga, oye, son buenas, el remo es bueno, estando solo, no le veo tanta ventaja, pero llevando a alguien contigo, está muy bien, ¿de dónde se va a formar otra horda? aquí no. a ver. ¡Va a formar otra horda! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos allí. Ah, hay que disparar. Como esta tía no lleva un silenciador, me la lía. Espero que no haya ningún salvaje. Ya está. Vamos con ella, porque ahora se va a lo loco. Y... madre mía, a ver si no me la matan. Es que esto es lo que no me gusta del juego. ¿Por qué no vas conmigo? Se regresa acá a la base y vamos juntos, ¿sabes? Ahora se me traba, ¿eh? ¿Dónde fue? Vale, se buguea y de otra manera va a poner a nosotros. Nosotros no vamos a casa y ella ya vendrá. ¡Madre mía! ¿Dónde saliste tú, colega? Vale, la tía está bugueada, ¿no? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? Ah, vale. ¿Un zombie salvaje es? Hombre, habrá... tendré que ayudar... será ayudarlo, habrá más gente allí. ¡Mire! Madre mía, que me desaparezco. Venga, vamos a la base con tranquilidad. Si no corro, si no sprinto, no pierdo energía. Y ahora me cubrirán. ¿No hay nadie en la torre? No me jodas, en serio. ¿Cómo se va? Estoy casi ahí. Me la tengo que ingeniar yo solo, ¿no? Vale, pues me la ingenio yo solo. Venga, dejamos. Esa es la munición, sí. Ahí está. No digas que nunca te daba nada. ¿Qué tienes? Oh, sabes, cosas. Vale. Eh... tengo algo más que pueda hacer. Cinco de comida. Cinco de comida. Una de comida y una de comida. No refrigero y no me interesa. Esto de momento no lo voy a hacer. Porque no quiero gastar mucha más comida, de momento. Vale. De momento está todo... Está todo... Entonces tengo que matar a un zombi. ¿Saben a un hinchado? Un hinchado. Vale. Lo vamos a destruir el hinchado, venga. Me voy yo solo. Me voy yo solo. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Por la granja. ¿Qué quiere Mike? Reunerte con Ray Santos, saqueador. ¿Qué quiere Mike? Ah, mira. Mike. Ayuda con una entrega. Vale. Vamos a ir aquí a... A echar una mano en esta misión. La del zombi hinchado, que es fácil de... Es fácil de matar. Si no me encuentro con nada raro por el camino. Me voy. Me voy. Vale. Siempre puedo usar influencia con el padre que me recupera la... La energía. La verdad es que teniendo ya ciertas habilidades sobra... No hacen falta muchas cosas, ¿sabes? Ciertos recursos que ya no hacen falta. Como que a medida que vayamos subiendo habilidades... Pues ya no dependeremos tanto de... De lo que hay que encontrar por ahí. Vale. Tengo que bajar. No sé lo que me voy a encontrar por aquí. ¡Mierda! Estoy jodido, gente. Voy a morir. La primera muerte. Mi primera muerte. Mi primera muerte, señores. Disfrútenla. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Señores, yo me daba ya por muerte. Me daba por muerte. Menos mal que lo pude tirar al suelo y rematarlo. Vamos a comer un poquito, a curarnos un poquito. Me vi muerto, ¿eh? Me vi muerto. Me vi muerto. Madre mía. Vale. No me esperaba encontrarme. Es que están... Están... Están aleatorias. O sea, te van apareciendo. O sea, te van apareciendo. Si paras el juego y vuelves a arrancar. Aparecen otros. O sea, están... Están... Aparecen en zonas aleatorias. Y nunca sabes dónde... Hombre, le da su punto al juego, ¿no? Pero me la vine. Era menos mal que lo pude derribar y hacerle el golpe final, ¿sí no? Como se levantó otra vez, me la lía. Que te quita... Viste toda la salud que me toqué. Incluso perdí salud máxima. Que ya... Bueno, espérate. Por cierto. Ya que perdí salud máxima... Vitalidad adicional, ¿no? Y... Vitalidad y resistencia. Vamos a darle... Así me sube todo. Tarda 30 minutos. Eso me va a venir. Bueno, hay que buscar al hinchado. Vale, son lentos. Son lentos. No me joda que va a estar dentro de la casa. No, no, tiene que estar... Vamos a ver. Ese no es. Ninguno de esos dos. Ninguno de esos dos. No me gusta nada. ¿Va a estar dentro de la casa? ¿En serio? Pues nada, vamos a entrar a ver. O tengo que encontrar a alguien que vaya conmigo a matarlo. No. Pero vamos... Vamos a ver, señor. Ah, mira. Tengo que ir con alguien, vale. Venga. Vamos. Vamos con ella. ¿Dónde hay que ir? Dios está... Ah, vale. Hay que buscarlo. Vale. Es una búsqueda. Y... Tenemos alguna cerca. Vamos aquí. Tienes que tener cuidado porque estoy oyendo a un agullador. No, no es un agullador. Es este tío. Vale, este no es un agullador. Vale, mejor. Vale. Hay un hinchado ahí delante, eh. Juraría que eso es un hinchado lo que está ahí delante. Sí, es un hinchado. Acabo de ver un hinchado. Acabo de ver... ¿Qué pasó? Ah, vale. Bueno, eso se encarga ella. No es difícil para ella. El hinchado está aquí dentro, eh. Lo acabo de ver en esta casa. ¿Lo ven? Y hay un agullador. Hay que cargarse el agullador primero. Porque si no me la lío allí. Lo habré matado. Tiene la merda. Ah, ya está. Vale, ahora sí. El hinchado está aquí dentro. De verdad creo que ya me vio. ¿Lo maté o no lo maté? ¿Lo maté o no lo maté? Yo juraría que lo maté aquí. Tendré que entrar en la casa y ver el cadáver. No me cuenta si no lo veo. Ah, si sale esto de una vez. Vale, ya está. Perfecto. Ahora entramos, a ver. Vamos a recargar. Creo que me conviene hacer balas de este arma otra vez. Está aquí el aullador, el hinchado. No. Vale, va a explotar, ¿no? Vamos a ir por el otro lado, a ver. Ese sonido no sé por qué lo hace y por qué está saliendo. Supongo que es que ya está explotando y hay que esperar. Hay que terminar de cargarse o qué. Vale, se va a otra casa. Pues vamos a seguirla. Y el vaso cojo munición. Ah, no. No me sigue, ¿no? No me sigue. ¿Quién viene ahora? Ah, mira. Va con ella un zombi. Vamos. Vamos, vamos a echarle una mano. Venga, vámonos. A ver si la consigo alcanzar es algo difícil. Se va a volver a bugear aquí, ¿verdad? Venga, vámonos a nosotros. Ya está. Ya, ya llegará. No voy a volverme loco yo ahora. Pero espero no encontrarme con nadie. Mira. Vale, menos mal que estaba yo aquí. Venga, vámonos. Me la llevo. Esta tía estaba en la base y aparece allí. Hay misiones que te sacan personajes de la manga. Que está en la base y luego aparece allí. Se teletransporta. Bueno, no importa. Por lo menos hemos hecho algo más. Hemos saqueado de otra casa. Seguimos haciendo alguna misión. Esto tengo que quitarlo, esta marca. Porque ya no me hace falta nada. Llegamos a la base, recogemos munición. Y dejamos así no hacer más munición. Aunque creo que tenía bastante. Ahora miramos, ahora miramos. Ahora miramos, a ver. Eh, munición. Veintiséis, veintisiete, 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 veintisiete. Perfecto. Con esto vamos tirando. Con esto vamos tirando. Y a ver, ya llegó la colega ya. No, no llega. O si ya entró dentro. Ya entró, ¿no? Vale, a ver. Cosa que tenemos que hacer fuera. Tenemos que ir aquí. Nos pide que echemos una mano. Esto es una misión principal. O sea que no se va a borrar así como así. Vale. Pues nada, gente. Vamos a hacer una cosa. Ya llevamos ya los mismos treinta minutos. Lo vamos a dejar aquí en el próximo. Pues nada. Intentaremos ir aquí a echar una mano. Vamos a ayudar con la entrega. Para avanzar un poquito la misión principal. Cogeremos un coche. Vamos a hacer esto. Y de paso aprovechamos y miramos este punto de reconocimiento. Y si hay que explorar esa zona, la exploramos. Vale. Pues nada, gente. Venga. Lo dejamos por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, olvídalo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.